Feria Temuaya 2024, sensacional cartel del lujo, teatro del pueblo, espectacular jaripeo baile, domingo 21 de julio, domingo 21 de julio, el recinto ferial de la Feria Temuaya, se simbrará con la llegada de los meros reyes del Guapango, los Rugar, sale, 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 los Rugar, y échate un tamborazo mi hermano, sale, 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 los Rugar en acción, toda la gente de la que está negra, eres buena pa' bailar, toda la gente de la que está negra, eres buena pa' bailar, además llega la sensación del momento, órgano juventud mixteco, y un estilo que no tiene competencia, órgano juventud mixteco, y no pueden faltar, los de la tuba de fuego, martincillos al millón, Martincillos al millón, Loto Fusión Internacional, y en el ruedo, llegan, las bestias indomables de Rancho y Tamarindo, de Luis Jaime, para los mejores jibetes de México, adrenalina pura en el ruedo, Mediate Moya dos mil veinticuatro, Teatro del Pueblo, domingo veintiuno de julio, no te lo pierdas, será espectacular.